Curiosidad, si les gusta el juego, miren quién se desempeñan acá en la Ciena de Colombia, queremos ser parte de toda la comunidad, la de poder potenciar, bueno, bueno, listo, ya están los pulls, ahí se están actualizando de a poco, nos invitamos a que tengan un poquito de paciencia, y listo, se fue esto, señores, señores, otra pelea muy interesante, ¿Ya calentaron? Sí, pero ya están peleando, bueno, como que ya están peleando acá, bueno, ya están peleando, uff, 2-0 arriba, qué sorpresa, de Milena contra Cushin, no se va a hacer esperar ese señor, Cushin gasta la barra sin pensar dos veces, están a 1-1 Milena, somos la mala suerte para Jampol, llegamos y perdemos, Una ventaja de un buen, bueno, muy bien en este momento, tenemos un poco de zoning, ese es el problema con que Jampol no vaya a los jueves, Ah, sí, sí, no, se pierde eso, no, 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 o sea, él conoce el matchup de Cushin porque él juega con Oscar Barrios, pero no sé Yoshi, exactamente, no sé Yoshi con cuántas milenares, Yoshi tiene más herramientas, más herramientas que las que tiene, eh, Oscar Barrios, Yoshi tiene más herramientas que las que tiene Oscar Barrios en Cushin, No obstante, 1-0, jajaja, 1-0, muy bien, es que, bueno, es que vemos que acá es el momento de la verdad, Sí, claro, no es nada de nada, o sea, ¿de qué sirve tenerlo? De qué sirve herramientas, Jampol 1-0, increíblemente para eliminar a Yoshi Blaster, ¿Quién es el favorito? Miren, los favoritos para ganar Mortal, yo creería, eso es tú, está William, el que me está acompañando, está Yoshi Blaster, Jampol se está perfilando como favorito, Luis Glitchman que está atrás, está feliz, está feliz, está feliz, le van a sacar al que me gana, Y Chancho de Chile que está haciendo una presentación impecable. Bueno, seguimos acá de nuevo, Yoshi ha cambiado a Sonya Blade, un personaje 50-50 que es nefasto, él tiene dos setups increíbles con Sonya, Sonya Blade, bueno, vamos a ver la pelea entre chicas, muy bien levantándose con la armadura, esta formadora, un poco de Sonya, el juego es el que no le conviene a Sonya, tiene mucha paciencia, y ahí sí le conviene a Sonya. Ahí, 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 ahí. ¡Retando, retando! ¡Nueve esto! ¡Nueve esto! Bueno, ojalá que no le salga el tiro con su tutartal. Vamos a verlo. Muy lejos. Bueno, aquí se ha movido el castigado aquí y seguramente va a terminar. Bueno, vamos a ver, vamos a ver que... Yo creo que estaba jugando desconcentrado, pero a ver que era chico tampoco, que yo siempre tenía mucha experiencia, aunque es un potencia muy bueno. El torneo, gracias. Bueno, muy bien, está Milena y su presión. Lo que hay que intentar es no dejarse presionar, porque también, así como es Sonia, así es Milena. 50-50 es excelente. La diferencia es que Milena tiene, por lo que veo, tiene más escapes que Sonia. Eso va a ser fundamental si Yampol sabe usarlo adecuadamente. Se le vio el hambre a Yampol ahí corriendo, va a pegarle al aire. ¡Uy! Está golpeando su comando. Increíble, bueno, muy bien. Puño y se va asegurando con una... Sí, sí. Bueno, sí. Decisiones, son decisiones. Muy bien. Bueno, excelente por parte de la de Yoshi. Se fue, se fue. 5-1-1. 1-1. En medio segundo se le fue la pelea a Yampol. Y vemos que, que está mucho más parejo con Kunje. Parejo muy bueno. Bueno, excelente cayendo con Kunje. Y acabando con su combo. Y su especialidad, que lo habíamos visto hoy. Sí, señor. Gastando una barra con Tenapol y atacando un bajo al otro lado. Yoshi. Retando, retando. Yoshi está cayendo en hacer torneo. Sí. Es increíble. Y Yampol está retando. Dice, yo no me espero que tú me hagas el 50-50. Yo te ataco antes de eso. Interesante. Pero si ellos ya se habían enfrentado, yo creo que nunca se habían enfrentado. No, nunca se habían enfrentado. Yampol ha jugado contra Misonia, que es como un 10% de esta. Sí, pero bueno. No, no, no. Lo que me gusta. Bueno, bueno. Bueno, excelente acá. Bueno. Un de 16. Sí, listo. Bien, acá tiene Kun como Plus que no respetan. No respetan a nuestro amigo. Sí, sí. Yoshi Blaster no respeta. Vamos. Yoshi, ¿cómo le pasa? Vamos con toda la experiencia. Muy bien, Yampol. Muy bien. Yampol. Salido su casilla Yoshi Blaster. Y aquí empezó. Sí, señor. La oportunidad de Yoshi. Puede ser todo el retorno. Vamos a ver. Sí, señor. Hace su especialidad acá. Muy bien, pero adivinando. Excelentemente. Ahí sale Yampol. Muy bien. Muy bien. No, lo falló. Los nervios. Los nervios. Los nervios. No pasaban en un instante. Bueno, muy bien. Aquí la dais. ¿Para romper? No, Yampol. No, Yampol. Y aquí está. Se fue. No, no rompió. ¡Uy! Increíble. Muy buena. Muy buena, muy buena pelea. Es la final. Final round. Increíble. Fiesta muy afortunada para Yampol. Increíble. Sí, señor. Sí, señor. Que ya sabía que iba a hacer un bergé. Entonces, él obviamente le cambió al low low. Y lo conecta con todo el combo ahí. Muy bien saliendo. Pero no tiene barras. Esto se pone peligroso. Sí, esto está muy peligroso. Cada quien tiene ese momento de Yampol si quiere hacer algo con su 50-50. ¿Por qué? Es que mira, ahí es donde digo que entran en el 50-50 muy difícil y acá es muy difícil que se pueda recuperar. Bueno, sí se fue. Gracias, señor. Increíble. Muy bien, muy bien, Yoshi. Recuperándose de una manera increíble.